volvemos con más de entre historias y fogones el primer episodio vamos a preparar una jalea ya tenemos todo listo todo estructurado daniel te voy a presentar el uno de los ingredientes clave dentro de esta preparación harina de maíz precocida la misma con que preparamos las arepas en técnicas de cocción que involucran empanizado y freído hay una infinidad de cosas algo que quiero compartir contigo también acerca de todas las preparaciones que vamos a hacer en entre historias y fogones es que vamos a tener ingredientes como el maíz lo que te comenté hace rato ingredientes que son sustituibles otros ingredientes que no son sustituibles tienen que ser constantes deberían ser constantes y básicamente vamos a ir creando poco a poco enseñando técnicas enseñando enseñando qué variantes puede haber en este caso utilizamos cuatro tipos de mariscos acá tenemos el pez dorado o maji maji camarón mejillones sin concha y calamares aros de calamares y tentáculos lo que vamos a ir haciendo daniel es vamos a empanizar vamos a empanizar acá tenemos aceite de maíz a 180 grados centígrados para una cocción de aceite bien caliente bien caliente bien caliente porque hay un proceso hay un proceso llamado transfusión de calores eso es el principio básico de la cocina ok durante la transfusión de calor el aceite va a perder la temperatura y lo que vamos a tener que vamos vamos a subirle un poco la temperatura cuando esto cuando la temperatura de esto entre en el aceite la transfusión de calor va a bajar la temperatura del aceite y no queremos eso ok hay un dato curioso en las cocciones en aceite profundo mucha gente le tienen miedo a las cocciones en aceite profundo y de hecho las cocciones en aceite profundo son muchísimo mejores que poner a freír en un sartén en un sartencito así como que vamos a freír un pescado algo absorbe muchísimo más aceite esto ayuda a que no se absorba tanto aceite entonces vamos sin mucho pero ahora la daniel ok a poner un poco nuestro seafood acá no tiene que ser específicamente pieza por pieza no no necesariamente fíjate que tenemos un bol bastante grande bastante grande y vamos agregando esta es la parte desastrosa la parte mesi de la preparación donde hay que asociarse las manos pero bueno va a valer la pena va completamente valer la pena fíjate acá ok vamos removiendo y después lo vamos a introducir en aceite caliente cuéntame daniel esto te trae algún tipo de recuerdo te trae algún tipo de todos estos futuros amantes del seafood si yo soy yo soy yo soy de cumana aunque no me gusta el pescado salado aunque sí sí en realidad me encantan los la comida este del mar y daniel que es el plato que plato te transporta a recuerdos de cumana ser emigrante y una de las cosas más difíciles de ser emigrante es en este es eso no es extrañar los sabores extrañar los sabores acá todo sabe diferente donde sea que tú vayas en realidad yo provengo de mi familia no son grandes cocineros verdad pero yo soy más de sabores simples por supuesto amo 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 la cocina elaborada la cocina elaborada la en realidad la aprecio muchísimo pero en realidad y la cuando hablamos de los términos de seafood y todo eso mientras tenga su sal pimienta sus sabores básicos creo que la disfruto más que en realidad cosas más aquí estoy viendo que es un proceso bastante sencillo que cualquiera puede hacer en su casa es sencillo súper sencillo súper y buenísimo con esto eso precisamente esos son los platos que queremos que queremos compartir acá platos preparaciones complejas de sabor pero simples simples de elaboración de elaboración buenísimo hablemos de algo daniel que disculpa cuánto tiempo vamos a tener eso allí nada dos minutos dos minutos verdad porque yo he sabido que si los dejan ahí mucho tiempo se ponen duro perfecto puedes pasarme por favor aquí el bol daniel este es el mismo necesita otra cosa no todo está bien todo está bien a mí vas a decir algo sobre te quería preguntar algo sobre sobre un plato muy emblemático desde tu región el rompecolchón pero eso sí tú sabes que en esos son de la en plena lo que se llama la avenida perimetral de cumaná eso es algo completamente artesanal mezcla de de todos estos mariscos ostras calamares por ejemplo lo general no tienen camarones porque bueno son de alto un poco poco más costosos pero vienen encurtidos en vinagre y una cantidad de cosas que la gente no se imagina esta salsa de tomate tienen algunos este ingrediente daniel es bastante interesante yuca obviamente todos nosotros que somos de venezuela de venezuela más de cumaná de cumaná se consume bastante yuca estamos familiarizados con esto esto es un tubérculo se le llama tapioca también en algunas otras partes del mundo que tiene un proceso de cocción de aproximadamente 10 minutos tal cual como una papa ponemos agua a hervir agregamos la yuca la dejamos 10 minutos hasta que esté suavecita bueno como dice claudio en la soda el tiempo de cocción lo da la lógica 10 minutos las ponemos a hervir es muy importante que las dejemos enfriar y éste va a ser el carbohidrato de nuestro plato de nuestro plato eso también lo vamos a freír esto también lo vamos a freír es que digamos que no es un plato muy saludable pero pues pero si es pero una vez si es sabroso por supuesto casi nunca se hace así no tiene que ser muy prolijo ni nada no solamente solamente como va ok más o menos el mismo tiempo que creemos los dos tres minutos de 170 a 180 grados centígrados del aceite bastante caliente lo que me gusta es que estamos utilizando cosas que todo el mundo están al alcance al alcance en el siguiente segmento vamos a proceder al emplatado daniel y a conversar un poquito más de nuestras culturas gastronómicas ok ok perfecto ya volvemos con más de entre historias y fogón no